¿Te ha pasado que tienes todo organizado, cronometrado, justo desde que te levantas, pero ves las noticias, te llama tu jefe o incluso alcanzas a llegar a la entidad y nada de lo que planeaste resulta? A mí también me pasa, como a ti, porque mucho de lo que hacemos aquí, en la Secretaría de Seguridad, es sorpresivo. Muchas de nuestras tareas, de las que dependen millones de personas en Bogotá, también dependen de situaciones ajenas, a veces difíciles de manejar, otras dolorosas y otras altamente gratificantes. Todos vivimos una experiencia totalmente distinta y es quizás eso lo que más valor le da a nuestra entidad. Para algunos, la mayoría, el trabajo está en la calle, con la gente, escuchando, resolviendo conflictos, enfrentando miedos y angustias, pero también alegrías. Otros se quedan en la entidad, pensando, planificando y construyendo una ciudad más segura, tolerante y en armonía. En otros lugares están los guerreros, los que se enfrentan a las tormentas y literalmente apagan incendios. Otros que responden el llamado de la gente y siempre, por más duro que sea, escuchan, animan y entienden. Pero todos tenemos algo en común, el amor por lo que hacemos y la pasión con la que lo hacemos. Nunca será fácil y seguirán existiendo los momentos difíciles, pero nosotros, cada día, nos haremos más y más fuertes, porque aquí todo, absolutamente todo, lo hacemos con el corazón. Gracias. 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 Gracias.